Música Estamos aquí a día de hoy para mostrar y ilustrar una parte de lo que son los eventos icónicos en la historia de la tecnología La Academia Mexicana de Ciencias, la ciencia claramente ha establecido aquí el argumento de que los organismos genéticamente alterados generan un riesgo También se ha demostrado que los reclamos sobre la inocuidad de los OGM, los OGM es confiable Más aún se expresa el grado en el cual, hasta el punto en el cual se dedica a proteger la reputación de los OGM Proteger los estándares de ciencias y proteger la salud de la sociedad Por supuesto la AMC no se supone que va a generar un riesgo en términos de OGM En realidad tiene un comité de biotecnología para desacreditar mi libro Y ellos atacan mi libro, entonces con otro libro de transgénicos Pero el ataque se les ha revertido a ellos Y entonces el único libro que ha sido desacreditado es el libro de transgénicos de ellos Y eso es porque cuando Francisco Bolívar, el coordinador de su libro y sus colegas en el comité No estaban preparados para soportar o apoyar esas reclamaciones difamatorias Y eso es porque no siguieron en una manera, digamos, científicamente genuina Realmente es evidente que ni siquiera han leído mi libro antes de que lo hubieran atacado Arrogantemente asumieron que cualquier posición contraria a la de ellos Debería de ser profundamente no considerada Que no te valdría la pena Y sus comentarios sobre mi libro son obvios en la forma en la cual ellos hacen sus argumentos contra él Por ejemplo, ellos alegan que yo me describo como un activista Y eso es como los que destruyeron los OGMs Y mi libro no dice nada de eso Y a cambio de eso, aclara que mi activismo ha sido algo claro De una manera pacífica y legal También ellos reclaman que mi libro expresa mi opinión personal Y que no está soportado con evidencia científica Referente al hecho de que esos puntos tienen algún efecto Y que primero lo que ellos dicen en el libro Contienen ahí algún tipo de apoyo sobre otros elementos de fundamento científico Por ejemplo, ellos se refieren a un profesor con otros estudios Y que tuvo un libro como un libro científicamente sólido Y saben que eso es algo que está manejando efectos Y que no ha manejado esa información Pero ha engañado a la gente Haciéndolos creer que los OGMs han sido aprobados adecuadamente Y que no generan ningún tipo de riesgo John Eichhorn, el profesor de Economía de Agricultura De la Universidad de Missouri También ha presentado la evidencia en su libro Lo cual es muy integral Y se muestra en los comentarios del profesor de Genética De la Universidad de Western Ontario En el libro en el cual se ha requerido En la sección de Biología de su universidad Y se expresa ahí mi opinión también Eso agrava aquí los insultos contra mi libro Y a los colegas y a las personas En las cuales se tienen muchas declaraciones falsas Y algunas son verdaderamente mentiras Sin embargo, no documentaron ni siquiera Un ejemplo específico de falsedad En ese sentido, el señor Bolívar no lo hizo Y entonces, ellos no presentaron esos ejemplos específicos Y no han podido demostrar ni siquiera uno de ellos Después de ocho meses de que se les ha estado retando Y más, eso es una prueba de cómo con los ataques Que han hecho ellos, pues son ataques sin fundamento Es esencial reconocer que esto no es un caso Donde la AMC simplemente ha ignorado el reto Como se mencionó también, el señor Bolívar lo mencionó Han fallado Ellos realmente, el presidente me mandó un correo electrónico Para decirme que había ya designado al doctor Bolívar Para escribir una respuesta Y realmente me envió un correo para decirme El señor Bolívar Que la gente del comité prepararía una respuesta Pero nunca se dijo nada Después de esto hemos esperado semanas Y ahora meses Así que una vez más A finales de enero de este año Yo le envié un correo electrónico Diciéndole una vez más ¿Dónde está la respuesta? La fecha límite ya pasó Y ya estamos más allá de la fecha límite Pero por lo menos por el propósito de la ciencia Si hay una escritura del libro Vamos a revisar cualquier cosa que no sea precisa O cualquier cosa que ustedes hayan encontrado en el libro Y no hubo nada No hubo respuesta en absoluto Entonces el 8 de julio Le envió un correo electrónico al doctor Morán Y al doctor Bolívar Y les pedí que ellos escribieran un mensaje de retractarse Para retractarse Para retractarse de esas declaraciones falsas Que yo dije Es algo en lo que ustedes no pueden refutar en mi libro Ni siquiera pueden presentar un documento O algo, ejemplo documentado De lo que es el efecto de eso Y que se disculparan realmente en público Y eventualmente Cuando los libros La respuesta en esta conferencia El día de hoy Aquí ellos decidieron patrocinar la conferencia Y ellos En respuesta a las acciones Y responsables de la AMC Y es a las 2 en la tarde Cuando yo iba en camino al aeropuerto Iba yo del aeropuerto al hotel Vi una respuesta en mi teléfono Y bueno, fue una vergüenza esto Realmente que esta conferencia de prensa No se había anunciado Y entonces no me hubieran contestado Si no hubiera yo dicho sobre esta conferencia de prensa Esa respuesta es una respuesta vergonzosa Sobre mi reto No responde a mi reto No proporciona ningún tipo de evidencia concreta De hechos Sobre declaraciones Engañosas de mi libro Repite los mismos argumentos falsos Respecto a que mi libro está lleno de errores Y creo que repite La definición de lo que se ha dicho anteriormente Y yo no tuve tiempo por supuesto De contestarlas todavía Pero lo voy a hacer Exponiendo una vez más Aquí La naturaleza de esas respuestas Es que ni siquiera leyeron mi reto Porque no están respondiendo a mi reto Simplemente están habiendo propaganda Y nada más Algo que pues no Ellos no responden al reto realmente Y realmente En lo que la llamada respuesta Están ahí poniendo hechos inadecuadamente Sobre oponentes de la ciencia De la biotecnología Y entonces lo intentan refutar Pero de manera adecuada No presentan evidencia adecuado Pero ellos repiten esas reclamaciones Y posiblemente no leyeron mi libro O realmente De alguna manera Están teniendo una interpretación equivocada Una misrepresentación El punto central es que La AMC ha atacado el libro Sin ni siquiera leerlo Y lo ha defendido Y cuando se les presenta la evidencia De que Ellos lo que están poniendo como defamaciones No tienen la integridad De reconocer los errores Y de retractarse De las declaraciones falsas Y lo podrían hacer El libro está en línea Y no se han retractado todavía Entonces la falla Aquí es muy significativa Y vamos a buscar un punto aquí Para tener unas conclusiones Aquí importantes Número uno Esa falla Esa falla Ha confirmado La falla De esas declaraciones De los argumentos Contra mi libro Los OGMs Tienen un riesgo Y el riesgo Es inaceptable Número dos No solamente ha fallado Para demostrar La precisión De mi libro Sino que ha revelado Que los argumentos Para las OGMs También los argumentos En la seguridad De OGMs Ahí en esa información Mi reto Señalo Que la credibilidad De los OGMs Está sobre la línea Digamos en cuestión Y los transgénicos Y otras publicaciones En sus libros Entonces dijeron Que los OGMs Son seguros Teniendo una serie De argumentos diferentes Que no se mostraron En mi libro Y el libro Muestra una realidad Que no puede ser Precisa De manera simultánea Y entonces ellos Ellos dijeron así De esta manera La gente tiene el derecho De conocer Qué versión Es válida Y cuál es Ficticia Este reto De manera Conclusa Puede presentar Una evidencia El reto Ahora ha logrado Su objetivo Al fallar Y no demostrar Ningún tipo De imprecisión De hechos La academia De manera Concluyente Ha habido La solidez De las evidencias Lo cual evidencia Aquí La solidez De las evidencias En el libro Y en otras Reclamaciones De OGMs Y realmente La confirmación De la academia De los hechos Y la solidez De mi libro Involucra Que realmente Todas las reclamaciones Aquí Que se hicieron De parte De las referentes A OGMs Son falsas Y realmente Son falsos Y ha revelado Que la AMC No está utilizando Toda su fuerza En lo que se refiere A OGMs Realmente Lo manejan Su fuerza En otros asuntos Por ejemplo El cambio climático O se porta De manera más responsable Pero en lo que se refiere A OMGs No lo hacen realmente Y no lo han hecho Muchas otras instituciones Científicas Lo cual se ha demostrado En mi libro Ahora bien Esta falta de conducta En la academia Recientemente Se publicó Influenciar La actividad política El doctor Bolívar Dice Que no hay evidencia De que ningún OGM Sea dañino A pesar de toda La evidencia Que se sustenta En mi libro Él dice Que no existe Él la refuta Lo desafía Y No Presenta Pruebas Para diseminar Esta información Con el sustento De la ciencia Ahora bien La academia Tiene esta conducta Que afecta A la población Porque la pone A riesgos Por ejemplo Hay riesgos De Monsantos De sus engaños Y de que el maíz Pueda permear Aquí al abastecimiento En México Y aún Cuando hay pruebas Rigurosas Que demuestran Su toxicidad Es más Específicamente Desafié A la academia Por haber Difamado Mi libro En el tema De la toxicidad En el tema De Por no hacerlo Tratan Tratan de mantener Oculto Este riesgo Y persisten En sus Percepciones A pesar De los descubrimientos De que Esta Marca Que Surte Más del 60% De las tortillas Y el 61% De la harina De maíz Es engañosa Y está contaminada Espero Espero que la prensa Ponga presión En el señor Bolívar Y le pida Que sea responsable De este comportamiento Tan irresponsable ¿Cómo puede Seguir diciendo Que los OGM No son Peligrosos Aún cuando No ha podido Sustentar La veracidad Del libro Y pregúntele ¿Por qué sigue Promoviendo La seguridad De Monsantos En el caso 163 Aún cuando No puede Sustentar Y demostrar La falta De toxicidad Ha llegado La hora Ya Cuando Los científicos Ya no pueden Permitir Que esta propaganda Siga En contra De la ciencia Ha llegado El momento De Promover La veracidad De las OGM Y que se hagan Políticas Fundadas En la verdad Ha llegado El momento De que la seguridad Pública Este por encima De las OGM Aplausos Aplausos